A ti llego, Baby J el pilar A la loba seductora A la loba que me pone mal A la loba que me pone mal A la loba que me va a matar A la loba seductora Loba canterosa Loba vente ahora me ahora Y yo presiento que ha llegado el momento vindicado Para devorar tu cuerpo lentamente Déjame enseñarte una y mil maneras Para yo hacerte el amor mujer Lento, suavecito, lento y agresivo Quiero devorar tu cuerpo sin medir el tiempo Me entregaste que te deseo mujer Lento, suavecito, lento y agresivo Quiero devorar tu cuerpo sin medir el tiempo Me entregaste que te deseo mujer Llegó la noche de luna llena Llegó la hora de sacarla a bailar Quiero llevarte a las estrellas Porque tu cuerpo a mi me pone mal Llegó la noche de luna llena Llegó la hora de sacarla a bailar A la loba seductora A la loba seductora A la loba que me pone mal A la loba que me pone mal A la loba que me va a matar A la loba seductora Loba cautelosa Loba ven devórame ahora Loba, loba, loba seductora Loba, loba cautelosa Aquí está tu presa fina Ven, devora, mora Quiero ver si hay gasperla Como tu fregona Siendo abusadora Lento, sobrecito Lento y agresivo Quiero devorar tu cuerpo Sin medir el tiempo Entrégate que te deseo mujer Lento, sobrecito Lento y agresivo Quiero devorar tu cuerpo Sin medir el tiempo Entrégate que te deseo mujer Llegó la noche de luna llena Llegó la hora de sacarla a bailar Quiero llevarte a las estrellas Porque tu cuerpo a mi me pone mal Llegó la noche de luna llena Llegó la hora de sacarla a bailar A la loba seductora A la loba que me pone luna llena Llegó la noche de luna D-J, Espinal Aquí está tu presa Barcelona, Sportola B-J, Espinal T-E-Major 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 T-T-E-Major T-Espinal